El servicio de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades y que gocen de una concesión o permiso emitido por la Secretaría de Movilidad podrá operar al 75% de su capacidad y en horario de lunes a domingo de 5 a las 22 horas. Así lo dio a conocer la CEMOVI al emitir un nuevo acuerdo en cumplimiento al artículo 7 del decreto por el que se determina que el Estado de Tabasco transita a semáforo amarillo y se distienden algunas de las medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución para atender la emergencia sanitaria generada por el virus del SARS-CoV-2 COVID-19, publicado el 29 de octubre del 2021. Mediante este acuerdo, la dependencia estatal ordenó que se preste el servicio de acuerdo al autorizado en la tarjeta de circulación todos los días de la semana en el horario antes mencionado. Además dio a conocer una tabla con la capacidad máxima en la que podrán circular. El autobús para 45 pasajeros se autorizan 34, el de 41 solo 31, el de 40 solo 30, el de 37 con 28, el de 33 solo con 25 usuarios, el de 29 solo 22, mientras que la Urban para 18 pasajeros solo podrá llevar 14, la de 17 solo 13, la de 15 solo 11, además el sprinter de 19 pasajeros solo 14, el de 20 15, el de 22 solo 16 y el sprinter de 23 solo 17 pasajeros. En el documento se subraya que tal como se había estado manejando durante la pandemia, sigue siendo estrictamente obligatorio el uso correcto del cubrebocas para todos los choferes y prestadores de servicio, así como a todos los usuarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades. Ninguna persona, usuario, conductor o chofer podrá abordar o permanecer al interior de las unidades del transporte público, cualquiera que sea su modalidad, sin el uso correcto de cubrebocas, siendo responsabilidad del conductor o chofer que los usuarios porten de manera correcta y adecuada el cubrebocas durante todo el trayecto. Para Noticias TVT, Flor García.